Y se está viendo un incremento en las consultas vinculadas a esa situación. El espectro es más amplio, si bien la consulta tiene que ver con estados de angustia, con estados de ansiedad o cuadros de depresión, también se ven cuadros vinculados a desórdenes de conducta, vinculados a la irritabilidad, impulsividad, casos de violencia, también se han visto incrementados en la consulta hoy por hoy. Básicamente porque uno entiende que una depresión tiene múltiples causas. Una de ellas, la cuestión económica, digamos, puede ser importante. Sí, sí, claramente. Vinculado a esto hay un hilo, un hilo conductual que tiene que ver con las expectativas que uno se plantea frente a las proyecciones vitales. Y en estos últimos años, lamentablemente, las expectativas han pasado más por el terreno de la incertidumbre. El ser humano puede sostener cierto rango de incertidumbre durante un tiempo, pero esa conducta de adaptación vinculada a la incertidumbre se transforma a lo largo del tiempo en frustración, cuando no encuentra una solución, cuando no encuentra buenos resultados, y la frustración abre las puertas a los estados depresivos. ¿Se da más entre varones, mujeres? A nivel mundial, las estadísticas prevalecen en el sexo femenino, pero en contextos socioeconómicos como los actuales, siendo que en cuestiones de género muchas veces el hombre culturalmente está vinculado más a la idea de traer el pan a la casa, si bien la modernidad ha equiparado eso, pero culturalmente esto queda todavía impreso en la conducta humana, hace que muchas veces los hombres que quedaban como puntal del sustento económico de las familias, hoy por hoy, frente al desempleo, frente al cierre de la fábrica, de la empresa, o al... ¿De no conseguir un trabajo directamente? De no conseguir trabajo directamente, pero el impacto es más grande aún en aquellos que venían lanzados en un proceso de ocupación, o con un microemprendimiento, un lanzamiento propio familiar, y hoy por hoy ven que eso se les escurre entre las manos, es realmente traumático. La gente entonces hace muchas consultas en este sentido. Sí, muchas consultas en este sentido, y claramente las asocia a esa situación socioeconómica actual. ¿En los centros de salud, por ejemplo, también se dan este tipo de consultas? Sí, por supuesto, en todo el espectro del núcleo asistencial de centros de salud, atención primaria y grandes hospitales, porque nosotros asistimos a nivel provincial al tejido más vulnerable de nuestra sociedad que tiene llegada a los ámbitos asistenciales públicos.